¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. Bueno, cuando en la vida hay pizza, también necesitamos algo de postre. ¿Sabes qué es lo malo que nos ponen todos estos juegos de palabras? Que al final la espichamos. Vale. Eso es mío, ¿eh? Sí, sí. Eso no ponía en el guión, ¿eh? Y es divertidísimo. ¿Ha sido? O sea, es que ¿cómo la he sacado? Que además, ¿qué vas a hacer? Porque yo necesito algo de postre. Una mousse de chocolate. ¡Qué bueno! Con cerezas. Pues nada, pizza y chocolate triunfada asegurada. Bueno. ¡Buah! Ya voy a poner el aire que aquí hoy puede morir alguien de... Bueno, escuchad. La pizza chicago lo que tiene es que es algo diferente. Es una mezcla entre una pizza y una tarta. Vale. ¿Vale? Fenomenal. Pues teniendo en cuenta que nos vas a enseñar eso, yo voy a hablar hoy de algo que seguro que os estáis preguntando con pizza y chocolate, que es si se puede perder peso sin hacer ejercicio. ¿Se puede o no se puede? Sí. Luego lo hablaremos. Y además tenemos a Iñaki, que está en Donosti con muchas ganas de jugar. ¿Verdad, Iñaki? Atención, pregunta. ¿Qué tienen en común California y United States con Igueldo Donosti a San Sebastián? Pues vais a tener que esperar a la pedazo de hamburguesa que nos van a preparar desde aquí, desde el barrio de Riberas de Loyola. Ellos son, serán después de un ratito, Adam y John. Veréis lo que hacen con una pieza de carne para llevároslo a vuestra mesa. Así que, producto de frescura con toda la ternura. No os mováis en unos minutos. Adam y John, doble A. No, no, así por nombre no. Y a quien vamos a conocer sí o sí es a nuestro nuevo colaborador. ¿Eh? Que nos espera en su rincón cafetero favorito. Caixo, Honorio. Muy bien, Ander y Gabri, aquí estáis, en mi pequeño laboratorio. Habéis venido, aquí es donde creamos todas nuestras bebidas con base de café. No os olvidéis, voy a estar toda la temporada preparándoos y dándoos trucos sobre el café. Mi nombre, Honorio García, barista profesional y microtostador en Try Coffee Robsters, aquí en Gasteiz. Así que no os lo perdáis, que en un ratito estoy con vosotros. Maravilla, Honorio. ¡Guau! ¡Honorio, ahí estamos! Maravilla. Bueno, pizza Chicago. Pizza Chicago. ¿Qué es lo que tiene? Pues no sé, digo cosas que veo. Veo queso, veo peperón y chorizo. No, 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 no. Lo más especial es esto, que se hace en molde, ¿vale? Es una pizza que es entre pizza y tarta. Una tarticha. Tarticha. Pero luego lleva el queso abajo y el tomate encima. Vale, tú cuando la cortes, de donde va a salir el queso es de la mitad, porque arriba va a tener el chorizo y el tomate. ¿Me entiendes? Ese va a ser el corte. Tampoco mucho. ¿Nunca has pedido a una Chicago pizza? ¿Tú sí? No, pero yo te pregunto. Pues ya está. Bueno, pues para tú hay una primera vez. Me encanta experimentar esto contigo de primeras. Pues la primera vez que lo hacemos. Pues exactamente. Maravilla. Venga, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que lleva? Lleva harina de trigo y harina de maíz. ¿Vale? Lleva un poquito de impulsor, porque la vamos a dejar 20 minutos a reposar. Agua y nada más. Fácil. ¿Vale? Me pongo. Me tienes bastante intrigada. Joder, pero ¿una tía del mundo que tienes tú? No tengo tanto. No. Es todo farsa. Es mentira. Vale, vale. Vale. Lo que sí voy a poner es, antes de empezar con la masa, el tomate en marcha, ¿vale? Pizza de Chicago. No la había oído yo. Lo que tengo... ¿Has tu estado en Chicago? No, pero tengo muchas ganas. No vas a conocer Chicago. ¿Sabes lo que me pasó cuando llegué a Nueva York la primera vez? ¿Qué? Y la única, claro. Parece que he ido a Nueva York, ¿eh? Me dijeron, eh... Bienvenidos a Nueva York. Y era un tío muy majo y tal, era español. Y me dice, la siguiente irán a Chicago. Me dijo él. El de la recepción del hotel. ¿Cómo que la siguiente? Que la siguiente, que vez que vayamos a Estados Unidos, que vayamos a Chicago. Me dice, es como el Nueva York sin explotar. Me dijo. ¿Ah? Eso es lo que me dijo. Bueno, oye. Dicen ahora que es precioso, que lleva todos los años de compras y tal, y que es precioso. Pues yo, lo siguiente quiero hacer. San Francisco y Chicago. No sé cómo es Estados Unidos. Pues te están en costas opuestas. Pues así me doy una vuelta. Pues es una vuelta larga, ¿eh? Pues no, pero... Que Estados Unidos es inmenso. Ya, pero dicen que los aviones internos o interiores... Sí, pero te tiras un buen rato en un avión, ¿eh? No te pienses que es como el de aquí a Madrid. A Madrid hay que ir en tren, ya lo dijimos. Ya, pero pues a California, que también es muy bonito. No, sí, sí. Lo único que he hecho es Nueva York, puedo hacer de todo. Lo que pasa es que hasta California igual son 10 horas, ¿eh? Es una movida que flipas, de largo. Bueno, vamos allá. Yo quiero ir a... ¿Qué dijiste? ¿14 horas? 14 horas. ¿Desde dónde saliste tú? Mira, ¿a qué? ¿Os podéis creer? Porque Gary, vale, que es súper colega mío y tal, y tal, pero trabaja en Estados Unidos y luego no me lleva. Pues si va a trabajar. Pero vale, con tema de comidas, ¿eh? Pero va a trabajar. Ya, pero yo le llevo a todos mis trabajos. Eso no es compañerismo, ¿qué no? ¿Tú qué crees de eso? Yo creo que es diferente. ¿Te llevas tus disgustos por eso? ¿Por qué? Por gente que has ayudado y tal y cual y luego no se acuerdan de ti y así. Yo, de lo único que no me... O sea, de lo que nunca te arrepientes es de ser bueno con gente que ha sido mala contigo. Es de lo único que nunca te vas a arrepentir. Ser bueno con Gary, que es malo contigo. De eso no te vas a arrepentir. Ser malo con alguien que ha sido malo contigo te puedes llegar a arrepentir. Bueno, yo le doy vino, raraballos, solo víos. Pues igual es que tú tienes que dejar de darle. Castigarlo. No, pero cerrar el grifo, dejar de ser patrocinador. Eso es. Está claro. Dejarme de chorradas. Exacto, Ander. ¿Pero cuántos años tienes? 25. Pues te quedan otros... No, además luego... Te quedan otros 45 años de... Le llevo en coche con dos vinitos y tal y cual, que le llevo yo. Y me dice que me quedan 10 veranos buenos. Esa es una noticia buena. Me dice, gordo, tenemos que ir a tope. Te quedan 10 veranos buenos. Te voy a decir una cosa. Y me lo decía hace 5. Pero ahí si analizas bien la relación, ¿tú por qué quieres ser amigo de Gary? ¿Qué te aporta Gary? Es un tío positivo. ¿Pero te puedes encontrar otro como Gary? Mira, es que Gary puede pasar muchas cosas. ¿Para qué puede ir? Es que Gary te lo llevas a cualquier lado y si se te pincha el pirocho te lo arregla. Si hay que vendimiar, vendimia. Si no sé... Pero porque Gary nunca dice que no. Gary siempre ve salida. A Gary no le llevan a los pisos esos que no puede salir. ¿Al escape room? Lo encuentra. Los jode. A los de los pisos los machaca. Hace los récords de los escape room. Pero eso... ¿Y todo eso por qué viene? Te has preguntado tú. Ah, no, no, lo de Gary. ¿Estás enfadado con Gary? Ah, porque no me lleva a Estados Unidos. No te lleva a Estados Unidos. Y es que además, es que ni le cobro. Le digo, solo llévame. ¿Pero no vas a hacer documentales de animales y movidos? ¿Qué coño? ¿Se va a hacer? ¿Qué no? ¿Qué es de...? A mí también me dolería. ¿Salen nutricionistas? Bueno, pues entonces conmigo... Aquí hay mucho esquirol. Venga, harinas diferentes. Vamos a coger. Vamos a añadir el agua y vamos a romperlo primero, la levadura. Venga, pues no sé si Gary se sabrá contestar a la pregunta de Nagore de Lequeitio. Pero para saberlo habrá que empezar a escucharla. Nagore de Lequeitio, qué sitio más guay. Vamos allá. Bueno, Nagore, te voy a decir algo que es lo que sabemos a nivel de evidencia científica. El 95% de las dietas no sirven a medio-largo plazo, sirven a corto plazo, te hacen perder peso, ok. Pero en un plazo máximo de 5 años, más del 95% de las intervenciones dietéticas, con el objetivo de perder peso, acabas recuperándolo. Entonces, yo me cuestiono mucho y cuestiono mucho la metodología de hacer dieta. Entonces, yo te planteo al revés. Si dices, pues mira, el ejercicio no me gusta, qué relación tienes con el ejercicio, qué ejercicios has probado, cuándo te has querido que tú eras vaga, porque eso son creencias limitantes. De hecho, ¿qué? ¿Me puedo meter? Bueno. Es que nunca me he metido, es por eso. No. Que quiero decir que el que haga deporte no quiere decir que vaya a bajar peso, ¿eh? O sea, puede cogerlo. Eso es lo que le dicen sus colegas. Porque al fin... No, le dicen que haga para bajar. No, no, pero es que puede hacer y coger. Porque igual no está musculada, coge músculo, el músculo pesa y no pasa nada. Lo que pasa es que coge peso bueno. Exacto. ¿No? Exacto. Y tú no me llevas a Estados Unidos, chocholo. Yo puedo dar unos mítines que pongo Wisconsin a tope. Ah, ¿qué? ¿Dónde cae Wisconsin? A la de Alabama. Ahí estás. ¿No? Sí, sí. Eso sé por Forrest Gump, ¿eh? O sea, yo por las pelis voy uniendo. Bueno, vamos allá. No, pero es verdad, ¿eh? Lo de la gente que se dice así, me dicen, oye, yo es que soy vaga, yo es que no hago ejercicio, es que a mí no me gusta. A ver, hay que ver un poco la relación que han tenido con el ejercicio esas personas, ¿eh? Vamos a darle un poquito de aceite a la masa también, ¿vale? Las dos harinas, el agua, el impulsor. No sé. A mí, por ejemplo, me pones a nadar y me da un... Es que no sé nadar. No me gusta. Pues la verdad, que a mí tampoco me gustaba, pero cuando le coges un poco... ¿Nadar? Sí. Pero tú tienes buena técnica nadando. O sea, ¿tú sabes nadar? Sí. Yo hago braza. O sea, yo hago así. ¿Quieres que te enseñe los movimientos debajo del agua? Sí, por favor. ¿Cómo haces tú? Yo te estoy diciendo pies así. Nada. ¿Nada? No. No, no. Nada. Acrol. Acrol. Te sigue un... Eh, te estás siguiendo... Espera, que tengo agujetas de crossfit. Te estás siguiendo un cocodrilo. Venga. Cocodrilo, corro. Un cocodrilo me muere. Corres encima del agua tú, cocodrilo. Venga. Si me sigo un cocodrilo, me muero. Me muero. Me estoy muriendo. Me da un ataque epiléptico ahí en la mitad o algo. Del susto o de, no sé, de la impresión. Vale. O sea, ¿croll? Así. Sí. Así. Vale. Muy mal. Tienes que echarle el agua para atrás. Tienes que hacer así. Así. ¿Cómo? Tú tienes que... Cuando metes la mano... Son serianas, eh. Escucha. Cuando metes la mano, tienes que poner... Me dejas. Cuando metes la mano, no puedes hacer resistencia al agua, te la traes como para los cataplines y la tienes que lanzar. Y ya verás qué ritmo. Y empiezas a darle bien así y dices, joder, si parezco un fora borda, joder. Ese es Gary el que se ríe. Tú, ¿sabes dónde aprendí yo eso? Ojo. Eh. ¿Dónde? En YouTube. Sí. ¿Y qué tecleaste? No avanzo. Y te salió... Tú sabes que estuve preparando... Quizás quisiste decir... Estuve preparando... ¿Cómo nadar a cron? Estuve preparando un triatlón. Y veía... ¿Cuándo? ¿Antes de conocerme? Sí. Sí. ¿Y qué te pasaba por la cabeza? Hacer un triatlón. Y voy a hacer, eh. Triatlón, pero ¿qué? Yo voy a hacer, sí. ¿Aquí? Bueno, y veía que en lo que peor iba era en nadando. ¿Pero corriendo mejor que nadar? Sí. Te imagino mucho más nadando que corriendo. Sí. Son solo 10 kilómetros. Solo. Bueno. Que ya los hacía. Pero, tío, ¿tú qué eres? ¿Eres una especie de cuerpo de élite o qué te pasa? Yo no conocía esta faceta tuya. Yo pensaba que en la bici sí. Y correr también. Y nadar no avanzaba. Y entonces empecé con eso. ¿Tú a cuánto tiempo haces 10 kilómetros? ¿En cuánto hacías? ¿En corriendo? Sí. A 6 minutos. A 6 minutos el kilómetro, tranquilamente. Si el triatlón no lo va a ganar. Pues no me quiero ahogar en el primer cacho. Y entonces puse cómo avanzar un poco más y tal. Y vi que lo que yo hacía estaba mal. Claro, que faltaba la propulsión. No sé, tío. Yo puse eso. Yo ya sabes que... ¿Y por qué no puedes hacer abraza? ¿Vas más lento? Joder, pues porque es que... Igual han cerrado ya el control. O de espaldas. A mí de espaldas se me da bien nadar, fíjate. Pero lo que pasa es que no sé hacia dónde estoy nadando. Entonces igual me estoy volviendo a la rodilla. Puedes nadar como quieras. Puedes nadar como quieras. Pero yo ahí vi y ponían técnicas para que te canses menos. ¿Cuándo hay que dar la fuerza? ¿Al meter así que mogollón de gente echa mogollón de agua? No. Hay que meter suave. Es un poco como el remo. O sea, te tienes un poco que meter en el papel de que eres un delfín. No, eres un... Tienes que echar el agua ahí, por ahí. Y en el vídeo de YouTube te decía por los cataplenes. No, o sea, desplazar el agua, no golpearla. Bueno, ya te enseñaré un día. Venga. ¿Y los pies? ¿Los pies? ¿Cómo haces? ¿Con aletas? Pues sí. ¿No te puedes poner aletas? No, te puedes poner un motorcito en el triatlón. No te puedes poner aletas. Ir con bicicleta eléctrica y luego vas corriendo, vas en patinete. No te puedes poner aletas. No pasa ninguna tontería. No, y ir en patinete cuando los otros van corriendo. En bicicleta eléctrica, tío. Qué guapo. O que corra otro con tu dorsal. Le das tu dorsal a otro. Y te quedas para el final. Qué mal. Yo ya sé uno... ¿Me estás diciendo en serio que no vas con aletas? Yo sé de uno en la Veovia que salió en el Alto Miracruz. ¿Que se fue? Que salió en el Alto Miracruz. ¿Cómo que salió? ¿A Correa? En la Veovia, sí. Sí, bueno, y la gente no le hizo bu. Joder, que silenciaron bu. Pero le daba igual. Y uno de aquí le conoce y no sabe. El de Estados Unidos, ¿sabes? El que no me lleva. Y se va a quedar sin saberlo. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar 20 minutos reposar. La masa, vamos a limpiar la mesa, ¿vale? En esos 20 minutos va a fermentar y la vamos a estirar, ¿vale? Y ya vale de... El estafador de la Veovia ahora mismo está con sudor frío, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Fíjate, ya ha fermentado. Lo bueno de esto, que es como una tarta, entonces igual también podemos estirar con la mano y irnos al molde y luego trabajarla como el día que hicimos la sablé, ¿no? Venga, pues mientras vas trabajando la masa, como tú dices, de Chicago nos vamos a la costa... Bueno, de manera gastronómica, más bien. Porque nos quedamos aquí en Donosti, pero vamos a visitar el Euskali LA Burger, que nos van a hacer una cheeseburger auténtica. Venga, vamos allá. Con Iñaki. Hi, guys. Good afternoon. Barrio de Rivera de Loyola, aquí en Donosti, nos han prometido la auténtica hamburguesa norteamericana con todo productos de Euskadi y sin salir de casa. Vais a conocer a Adam y a John, que en este primer año de andadura defienden productos de frescura. ¡Santú barrure! ¡John! ¡Opa! Euskali, lo primero, el nombre, John. Eso es por calidad. Euskali. Mira, me ha dado una buena idea, ¿no? En sí es por... Bueno, yo soy de aquí y mi asociado, mi cocinero es de California. Entonces, él me contaba que él vino aquí porque él quería hacer la hamburguesa tradicional de Los Ángeles, que como ya hace 60, 70 años, con vegetales locales, tal y cual, pero Los Ángeles hace 50 años no tiene nada que ver lo que es ahora, todo se edificó mucho, está cementado y allí no tenía acceso a verdura fresca. Y se vino aquí y es un poco eso, es hacer la hamburguesa tradicional, auténtica de California, con producto Euskadi. Por eso, Euskali. ¡Qué bueno! ¿De dónde viene la carne? De Igeldo, de Miquel, un amigo carnicero y ganadero, tiene sus propias vacas y, bueno, el que es de Donosti sabe que tiene una carnicería muy buena en el antiguo y, pues, nosotros lo que traemos aquí es vaca vieja en lugar de ternero. Para empezar, porque es más sabrosa y también es más sana. Tiene más omega 3, omega 6, entonces la deshuesamos aquí, la picamos aquí todos los días. O sea, traéis la carne, no la hamburguesa. Eso, traemos la pata entera de una vaca vieja, entra a la cocina y Adam empieza a deshuesarla y a despedazarla. Luego la pasa por la picadora y se hacen las hamburguesas. Yo creo que nunca había estado en una hamburguesería... Que hiciera su propia carne. ¿No? O que lo enseñara, por lo menos. Sí, sí. Para nosotros es muy importante la sostenibilidad. Somos conscientes que se ha matado una vaca para comerla, pues de la pata aprovechamos todo. Con el hueso hacemos un caldo de vaca, la grasa del sebo de la propia vaca la utilizamos para freír, como se hacía antiguamente, por ejemplo las patatas las freímos en el propio sebo de la vaca, en lugar de aceite. Buah, pues eso tiene que saber. Sabe mucho más crujiente, no penetra tanto en la patata, con lo cual se puede considerar que es más saludable también y a la gente le encantan estas patatas. Qué flipen, ¿no? Qué guay. Todo es casero, el bollo, la carne, hacemos limonada casera, los helados, las salsas de la hamburguesa... Es muy importante para nosotros eso, que se haga en casa y en el día, fresco. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, Adam, ¿qué tal? Bien. Carne recién mezcladita, la más original, la americana de verdad, hecha por Adam. Aquí donde lo veis, Los Ángeles, San Francisco, Nueva Orleans, Nueva York y ahora en Donosti. Para hacernos tú solo. Adelante, Adam, ¿qué vamos a comer hoy? La cheeseburger. Tanto nuestra carne como nuestro tomate va sazonado con sal de añada. Para nuestro cheeseburger, lo primero es cortar el pan, luego lo tostamos, después vamos con la carne al mismo tiempo, seando a la plancha. Normalmente, por un minuto y medio por cada lado. Colocamos el queso cheddar por encima y cuando esté fundido, lo retiramos a la hamburguesa. Ya tenemos todo listo para montar el cheeseburger. Lo primero, vamos a untar el pan tostado por ambas caras. Lleva también trocitos de pepinillo. Pepinillo dulce que también hacemos. Seguido, ponemos la carne y ahora en la tapa colocamos las verduras. Lechuga, pepinillo, tomate y cebolla. Cerramos la hamburguesa y listo para disfrutar. Sí que es verdad que así a primera vista no parece una hamburguesa de estas como que se desbordan por los lados. Eso suena. Pero todo tiene una pinta. Iñaki, es tu turno. Espectacular. Y qué forma más original. ¿Cuál sería para ti el éxito de vuestro ganito? Trabajar la hamburguesa desde la vaca hasta la mesa. Que conste que no se lo he dicho yo, ¿eh? Te lo juro, Ander. All the flavors of California and without leaving Donostia. Ala, pasen por aquí. See you later. See you later. Agur, Adam. Agur. Vamos allá. Qué gozada. Oh, yeah. Oh, mamá. Madre mía. Oh, yeah. Bueno, hemos estirado la masa, ¿vale? Un poquito así. Ahora lo que hacemos es meter el molde y tiramos. Y metemos, ¿vale? ¿Qué cosas tienen estos estadounidenses? Con sus hamburgueses. Pero se sube Higueldo, coge la vaca. No, no digo él, digo en general. Sí, ¿eh? Bueno. ¿Tú crees que...? Tú dirías... Joder, al final si haces la cosa bien. Ya vimos la hamburguesería de Bilbao también, que tuvo el proyecto aquel y que ahora lo tiene todo el día petado, que es súper difícil de tirar sitio, ¿no? Sí. Entonces, joder, pues al final el esfuerzo de creer en el proyecto, pues lo peta. Que sí, que sí, oye, que la gente es muy valiente. Pero todo esto te iba a decir para ver si a ti se te venía a la cabeza algún invento estadounidense. Algo habrán inventado, ¿no? No, hay un de cosas, ¿no? Solo una nación joven, pero... No sé. O tú que eres de submarinos y cosas de esas, para la guerra algo habrán inventado, seguro. Pues el submarino. Por ejemplo, ¿no? Nadie te va a decir que no, o sea que hay que estar el submarino. El frigorífico. El frío. Friseo. Ah, uh. Yeah. Sí, sí. La... Sí, sí. Toaster. 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 Cualquier cosa que digas en inglés... Eso es. Es invento de ello, ¿ya? El yellow. Bueno, todo esto te lo pregunto porque... El yellow. Todo esto te lo pregunto porque vamos a jugar a timeline. Timeline. Todo en inglés hoy. Very good. Cooker Music, Timeline, Euskali LA Burger, al que no le gusten los angli... Escamorza. A mí no me vuelves a llamar eso en tu vida, ¿me entiendes? Mira, qué mola, ¿eh? Mira, qué queso más molón. Escamorza. Bueno, mientras jugamos a eso, yo voy a ir montando la pizza. Recordaros que la pizza se monta al revés. Normalmente haríamos el tomate ahora, pues no. Pues ahora el queso. Ahora el queso. ¿Vale? Venga, Gabi, sigue, sigue. Bueno, timeline hace referencia a línea del tiempo en inglés. Y creo que juguemos a hacer la línea del tiempo de los inventos, ¿no? O los descubrimientos, corregirme si me equivoco. Pero quiero decir, lo que estamos buscando es cuándo se popularizó, no. Cuándo se inventó, se descubrió. Vale, venga. Entonces, como jugámoslo otra vez, vamos a tener un punto cero, ¿vale? Que es las cookies. Entonces, aquí tenemos dos lotes de tres alimentos gozosos. Que no quiere decir que... Que te da ganas de devorarlos. Cerveza, tatín, sándwich, polo, vino y bechamel. ¿Oído? No, es la referencia. Porque yo te voy a dar tres, por ejemplo, estas tres, al azar. Y yo me quedo con estas tres, ¿vale? Entonces, es dificilísimo con esto, me parece a mí. Entonces, por orden, vamos a tener que colocar como si se ha inventado más tarde o antes. Vale. Hace una cosa... No, como lo estáis viendo en casa, para ponerlo bien. Aquí, si se ha inventado antes que las cookies... Aquí, lo he dicho bien, aquí antes que las cookies, después. Vale. ¿Vale? Escucha. Dime. Tú colocas una, yo coloco otra. Vale, de eso va. Vale. Por eso es más complicado, porque ahora vas a tener que colocarla en... Ahora solo hay dos huecos, es 50%, pero luego se va haciendo más complicado. Por ejemplo, la cerveza, yo creo que antes, porque siempre hemos hablado de que la cerveza es como milenaria. ¡Ah, qué chungo! Yo creo que no, no hay que desvelar. Las cookies. Las cookies son de 1935 y la cerveza del 4000 antes de Cristo. El vino es complicado respecto a la cerveza, ¿eh? ¿Tú no lo sabes? ¡Ay, qué chulo es! O sea, el vino antes. Sí. 5.000. Muy bien, Ander. Venga, venga, dale. Vale. Yo digo que... La tarta tatén, yo creo que es... Eso, iba a poner antes, perdón, ¿eh? Por las francias y cosas de estas así, de esta gente de Napoleón y así, de esos cocineros franceses. Bechamel. Entre la cerveza y la tatén. 1651. ¡Guau! ¡Guau! ¡Devórame otra vez! Y nos queda el sándwich y el polo. Yo creo que el polo... Es que... O sea... Me la voy a jugar. Tú, el sándwich es fácil. El sándwich es muy fácil. El polo sí que era fácil. ¿Era fácil? Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Porque tiene que haber congelador. ¿Y qué me estás contando? Que el congelador... ¿Qué año se inventó? Pero antes o después de las cookies. Después. Sí, sí. Y es un farsante. Este sí que es fácil, el sándwich. El sándwich es del conde de sándwich. Escucha. Que el polo... El polo se queda ahí. Está bien ahí. El polo se queda bien ahí. Yo te digo que el sándwich es del conde de sándwich. Aristócrata del siglo XVIII, te digo yo. O del XIX. ¡Ahí! No, aquí está. ¿Del XIX? ¿Del siglo XIX? ¿O del siglo XX? Tú no sabes que el del congelador sale en el de la bomba atómica. A ver, escúchame. Ernest Fritzer. ¿Fritzer? Sí. ¿Y qué tiene que ver el polo? Igual el congelador ya estaba y el polo tardó mucho en hacerse. No, no. ¿Qué es el que inventó? Porque la... ¿Y de qué años estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial, Ander? Por ahí. Te quiero decir... Pues eso te estoy diciendo. Porque se hacía que las bombas atómicas no se calentaran. Vale, pero de la bomba atómica a la aplicación doméstica... Ernest Fritzer. ¡Ya! Eh, la he cagado. La hemos cagado los dos. Bueno. Pobre chaval. Eh, queda que las cookies son de 1935, el polo 1905, Taten, 1889, 1762 el sándwich, bechamel 1651 y cerveza y vino 4000 y 5000 antes de Cristo. Era un juego difícil, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, siempre hay gente que es sublime de manera ininterrumpida, como nuestra directora, Navora Cimendi. Ok, vale, acertó, acertó, bueno, todo. Somos unos pobres diablos al lado suyo. Increíble, increíble. Bueno, vamos allá. Vamos a ponerle encima. Aunque vosotros veis que va a quedar un hueco, luego cuando derrita, en realidad lo que va a pasar es que va a caer, ¿vale? Es una pizza ligerita, ¿no? O sea, como... Se va a aplastar. Como fácil de... ¿Por qué pongo ahora el chorizo? Porque luego así doy más fácil el tomate. Así. ¿Va ahí? Además, lo bueno que tiene esta pizza es que no tiene pinta de repetir nada. No, y ligerita, que si un día dices, mira, tampoco tengo mucho apetito y tal, pues te la haces y para adentro con la vida. Que no tienes almax en casa no pasa nada. No pasa nada. La vas a disfrutar muchísimo. Vas a pagar una vez y vas a comer todo el día. Exacto. Luego, que si tu pareja se quiere depilar las cejas, le echas un eructí para afuera. Adelante con la vida. ¿Eh? ¿No? ¿O qué? A mí cuando te pones en nivel yo, ya es... ¿Qué? Porque tienes mi virus ya adentro. Ese es top. Tengo yo tu virus. Venga, vamos allá. Un poquito de tomate. Que me parto. Ahí. ¿Vale? Y lo estiramos. Si tuviéramos el queso, sería más difícil de estirar. Ahí. Y la sensación es de que se va a prensar luego en el horno, ¿vale? Va a caer el queso provolone, va a caer el chorizo. Qué maravilla. ¿Tú crees que los ultraprocesados hackean nuestro ser, nuestra biología? Los ultraprocesados... ¡Ostras! A ver, a ver, eh. Los ultra... ¿Y en qué sentido? ¿Tú crees que... Los ultraprocesados... Sí, nos hackean de alguna manera. O sea, nos hacen comportarnos de manera diferente cuando entra en nuestro sistema. Pues, la verdad que hay veces que los... Sí. Porque hay veces que te cambian el humor, ¿no? Pues mira. Es lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Iñaki, todo esto viene a raíz de la noticia que me ha pasado hoy, Iñaki, mira. Interesante estudio el que me acaba de llegar al móvil de un investigador inglés. Fijaros, ya sabéis que la naturaleza es sabia y que el cuerpo humano muchas veces funciona como un ordenador. Pues hay manera de hackearlo. ¿Y sabéis con qué? Con los alimentos procesados. Dice esta investigación que cuando el cuerpo pide proteína para calmar el apetito, si estas son procesadas, con más calorías, con muchos más sabores, con más azúcares, pues se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué os parece todo esto, pareja? Bueno, que hay que cogerlo con super pinzas. Para empezar, es importante. Una cosa es un alimento que está procesado y otra cosa es... O sea, comemos muchísimos alimentos procesados. La leche, los yogures... O sea, que algo sea procesado no necesariamente quiere decir que vaya a estar libre de azúcar. Pero yo creo que dice un poco de bonitigretón, ¿no? Yo creo que se refiere a los alimentos ultraprocesados, sobre todo aquellos que suelen tener potenciador del sabor, suelen tener como ingredientes que sí que de alguna manera pueden alterar los ritmos normales o las potencias normales. Estuvimos viendo también la importancia de utilizar edulcorantes, que cómo podían influir en el apetito. Bueno, Gaby, ¿corremos Chicago? Dale fuego. Venga. Venga, 20... 20 a 220. Venga. 30 minutos mejor. Ahí vamos. Pues ahora, ahora venimos. Bueno. Bueno, vamos allá. Tengo ganas de que cortes esa pizza, ¿eh? También te diré. Vamos allá. Madre mía. Pero ¿eso con qué cara le llaman pizza? Los de Chicago. Eh, Chicago... Voy a ver Chicago, ¿no? Tú. Que ahí estuvieron los gángsters. Entonces, esta es una pizza gángster. Sí, sí. Este es el encargo de un gángster en Chicago. Sí. Esa sería la historia típica, ¿no? Yo me quedaba más... Porque Chicago era la zona de Estados Unidos donde más restaurantes italianos había por eso, por la... Es la ciudad del viento. Por la mafia. ¿Hay mucho viento en Chicago? Sí. Sí, le llaman. O es Filadelfia. Pues igual es la que... La que nació Carlewis, ¿no? No, qué sé. ¿Tú conociste a Carlewis? ¿No sabes quién es Carlewis? Sí, me suena el nombre. Y Ben Johnson. Ah, no. Ya se hizo así y lo que hizo es ponernos hasta las cartolas. Luego le cazaron. Venga. Carlewis hasta cantó. Fue cantante, como vamos a ser nosotros. Adiós. Vamos. No queremos restaurante italiano, ¿no? En abocados. No, no. Ah. No, no. ¿Te quiere decir? Preferimos un poquito de azúcar moreno. No, porque hoy tenemos Cucar Music y es que cuando ves esto... Parece la tarta de queso en la viña. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Buah. Chaval. Chaval. Qué locura. ¿Qué es esto? No, lo que decía Inés el otro día, que la gente busca en internet, pues estas cosas hay. Sí. Fíjate. ¡Hala! Pues solo lo podemos acompañar con el gran éxito. No sabes sacar y darle al botón a la vez, ¿o qué? Dale otra vez. Dale otra vez. En niños como tú. Trae ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón. Solo un pedazo de piel. Mira que viene mi camisa ahora, ¿eh? Ja, ja, ja. Tus deseos. Que el vigor lo guarde para ti. ¿Te han dicho eso alguna vez? Buah, qué fuerte, ¿eh? Bueno, desde el momento Salao, ¿no? Salao por la pizza, ¿no? Por nosotros cantando, que somos unos Salaos. Queremos entrar en huelga de canción. Yo estoy en greba, oro, corra. En oro, corra. Jota, suta, venga, campona, su. Bueno, mousse de chocolate. Con cerezas confitadas. Eso es. Ander las ha probado. Dice que están buenas. Sí. Yo no sé por qué. ¿A qué te saben? ¿Cómo ha confitado? Como a la reina de Inglaterra, a la difunta. ¿Pero por qué? No sé, me pega que lo comes a gente. ¿No? ¿Qué? O sea, no sé. ¿Dices en serio? Sí. Además, muchas veces cuando las veo en el súper... ¿Es esta en el súper, dónde? Sí, en la balda. ¿En qué balda? ¿Esto está en el súper? En la balda de los postres. ¿Esto lo vendería en el mismo súper que tú y yo? Y también hay gildas verdes y cosas así. Sí, sí. Sí, sí. Mira, la mousse la vamos a dividir en dos partes. La parte caliente que va a ser derretir el chocolate con la mantequilla. Por otro lado, luego lo dejaremos templar para poder mezclar con las yemas. Parte del azúcar y la nata. Eso estará como abajo. ¿Con qué le vamos a dar volumen a esta mousse? Cogiendo las claras y el azúcar y montándolas, ¿vale? A punto de nieve. A punto de nieve. Luego mezclamos y ya tendríamos. Luego pone unas... No sé por qué me salen gildas. Me sale que te iban a salir como cherries, ¿sabes? En inglés. Cherry Coke. ¿Te acuerdas? Cherry Coke. Hace el indio. Toma cherry Coke. No, era mi época, pero sí. Sí, sí. Sacaron hasta en una canción. Desde que he conocido a tu tía la inglesa, mi vida ha cambiado. ¿Ah, sí? Son mellizas. Escote y ellas son mellizas. No, no. Ah, pero siempre ha sido. Le he visto a tu amado, ¿eh? Se lían. Se lían. Muy bien. Qué fuerte, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Yo también me lío con tu tía. La de las tartas, la de los postes, la de tal. No, hombre, si una es pelirroja y la otra es rubia. Ya, pero por como... Y una mide metros setenta y cinco y la otra metro sesenta y... Muchísimos metros mide la otra. Ya. A ver, se va a enfadar. ¿Qué faena? O sea... ¿Qué? Yo es como si fuera hijo único, ¿no? Pero tengo dos hermanos, pero de diferentes lados y tal. Entonces está como que no importa que no nos parezcamos. Pero que se hace la misma madre, ¿no? Y que una sea súper guapa y una un callo y cosas así, ¿no? Díselo a Kiko Rivera. Yo, fíjate. O sea, la importancia de una madre, cariño. Claro. Ahí lo tienes todo. Sí, sí, eso se lo ha hecho. Pero luego el tío y esas acabáis. A ver si nos va a estar viendo, ¿eh? No te enfades, Kiko. No, no pasa nada. Que... Mira, ¿sabes quién cambió su vida? ¿Quién le dio un giro de... Un girito. De 180 grados, que no de 360, que la gente lo dice mal. ¿Quién le dio? De 180 grados. Cuéntame. Yuk Crucellas. ¿Te suena? No. Bueno, pues Yuk... El Yuk. El Yuk. El Yuk. A los 17 años, Yuk toma una decisión existencial y es que deja atrás el ciclismo profesional. Era ciclista cuando estaba, evidentemente, en el punto más álgido. Con 17 años estás como un toro de Lidia. Y lo que hace es aprender y dedicarse a algo que le hace todavía triunfar más, que es la repostería. Entonces, este libro es uno de las Pastries Revolution, de la editorial Montagu de Editores. Y es una revista maravillosa donde están las recetas en orden cronológico, depende de la etapa de todos estos años, de Yuk. Y además tienes, antes de cada capítulo, pues bueno, pues toda esa gente, como dice él, que le ayudó a ser quien es, a ganar los premios que ha ganado, a llegar a tener el reconocimiento que ha tenido. Y pues tienes ahí la parte de historia, que es muy interesante. Y luego unas recetas maravillosas, como podéis ver, que son una auténtica pasada. El Lemon Pie, que a mí me encanta. El Pastries Revolution, de Montagu de Editores. Auténticos artistas. Yuk, rusellas. Auténticos artistas. Además, nosotros como tenemos enchufe, nos dedican los libros. Y nos dice, Ander, Gabriela, disfrutad mucho de la revista y de los 10 años de mi vida reflejados aquí. Yuk. Maravilla. Pues aquí te vienes, a nuestra colección privada y particular de libros que nos gustan en abocados. La repostería es que es todo un arte, todo un arte. Vaya que sí. Bueno, mira, el azúcar, dividida en dos partes. Una, la que va a ir con las yemas y otra, la que va a ir con las claras. ¿Vale? Claras aquí. Y yema. Ahí. ¿Vale? Así. Venga, mientras vas avanzando con las claras y las yemas, que todos sabemos cómo acabar de hacer las claras a punto de nieve con el azuquita y el otro yemas con más azúcar, nos vamos a ir a algo que le va genial a esta mousse de chocolate, que es un buen café. Vale. Perfecto. Algo que suelo pedir yo, que es un café con leche con hielos. O, como se dice ahora, un aislate, que nos lo va a preparar nuestro nuevo colaborador, que es el barista Honorio, de Trike Coffee Roasters, en Gasteiz. Hola, Ander y Gabri. Bienvenidos a vuestra casa. Os voy a descubrir todo lo relacionado con el mundo del café. Soy Honorio García, vuestro barista preferido. Y hoy os voy a dejar en lados. Acompañadme. Hola, muy buenas. Aquí estamos. Hoy vamos a preparar un aislate. ¿Qué significa aislate? Bebida fría con leche. Y en este caso, mezclada con café. ¿Qué ingredientes necesitamos? Muy simple. Leche y un buen café. Que lo mezclaremos luego con hielo. Yo a mí me encanta el café con hielo. Siempre, si puedo, con hielo. Incluso en invierno. Yo ayer tome con hielo también. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra bebida de café. Nosotros vamos a preparar este café en una cafetera expreso, donde vamos a tener muy en cuenta la calidad del café y vamos a utilizar un café arábica. Un café arábica, en este caso, de Colombia, de la finca de Oranxelmo. Nos ayuda a que este café tenga un sabor excepcional. Muy bien, Ander y Gabri, ¿cómo os gusta el café? Más corto, preso, un poquito más largo. La ciencia del café. En la primera parte de la extracción, ancidez al lado y aceites. En la segunda aparece el dulzor, que se mezcla con el ácido y crea ese equilibrio. Y en la tercera parte, más amargor y astringencia. De esta manera, os quiero explicar que durante la extracción vamos a obtener diferentes sabores. Segundo paso, emulsionar nuestra leche fría. ¿Qué significa emulsionar? Pues emulsionar significa, en este caso, crear una textura en la leche. Para emulsionar la leche utilizo una cafetera francesa. Nos servimos del émbolo que tiene aquí para generar aire, de tal manera que el propio filtro metálico lo que hace es crear micro burbujas. Y una textura de leche muy fina, con una espuma sedosa y agradable. ¿Te imaginas a Troitinho y a Honorio juntos? Creando. Con lo bien que explican, con los genios que son ahí, pla, pla. Ahora, ¿y qué hacemos ahora? Tercer paso. Vaso con hielo y automáticamente agregamos la leche al vaso. Y muy despacito, el café que hemos preparado. Muy bien, Ander y Gabri, aquí tenemos nuestra receta de café frío. En este caso, es un ice latte. ¿Qué hemos conseguido con este café? Que al echar la leche fría, los hielos no deterioren el sabor de la bebida. Buah, chaval, qué pintorra, ¿eh? Esta es la manera más equilibrada de tomar un café frío con leche. Así que, nos vemos en los siguientes vídeos sobre el café. ¡Agur! ¡Qué buena! Me va a comprar un montador de leche. Bueno, azúcar, yemas, ¿vale? La nata, por otro lado. Ahí. Así, ¿vale? Y aquí, el chocolate. Así. Quitamos. Y... Le vamos dando, ¿vale? Ahí. ¿Qué es lo que nos queda? Montar las claras que tengo aquí con el azúcar. Y mezclarlo poco a poco con una lengua, ¿vale? Así. Así. Puedo usar esta varilla también. ¡Qué bueno! Le echamos todo el choco bien. Así. Y ahora deshacemos. Vale, esto lo dejamos reposar. Por una. Y por otro. Vamos a ir. Vamos a darle ya. ¡Ah, lo hay! Con el... De toda la vida. ¿Eh? Esa que ya se hace con máquina. Ah, le vamos dando. Ah, para irnos con el bíceps que tienes. Cuando se vaya montando un poquito, ahí nuestro profe Josiesto decía que había que cambiar. Jogías y cambiar y con la izquierda también. Porque había que hacer brazos las dos. Y la izquierda si no se quedaba tonta. Vale, ahí. Cambiamos. Y le damos. Y va montando, ¿vale? La vamos a montar a punto de nieve. Y ahora, cuando empiece a coger un poco de cuerpo, le vamos añadiendo el azúcar. ¿Sí? Ahí. Vamos a darle ahí. Cuando esté montado, volvemos. Venga. Claras, montadas. Las yemas con el chocolate, ¿vale? Y ahora, cuando entran en juego el día las cosas con aire, nos vamos a la lengua. Lo que hacemos, añadir. Así. Movimientos envolventes, me encanta. Y meter poco a poco, ¿vale? Con movimientos... Envolventes. Eso es, ¿vale? Con delicadeza. Ahí. Bueno, delicado, 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 delicado. Es la alternativa a la leche. Cuando lo tienes de brick, ¿qué haces? Sí, correcto. A ver. ¿Qué es lo que lleva? ¿Azúquita, su café? ¿Azúcar, chocomil, café o mazapán? ¿Hasta ahí hay gourmet, güey? Pues con todo. No, échame un gourmet. Ya he dicho. Ya se va directo ahí a la máquina de cappuccino. A la máquina de cappuccino, dice. Por favor. Puccino orgánico, ¿verdad? Bueno. Nosotros en Arantxa de pequeños también. Espera, no, no, no. No, espera. No, stop. No hagáis esto. Es muy peligroso beber de la teta de una vaca. Vale. Vale, porque no sabes lo que tiene ese pezón, básicamente. O sea, puede haber ahí una rave de microorganismos patógenos. O sea, es que, por favor, no lo hagáis. De verdad, es que no hay ninguna necesidad. Servía la leche por algo y es por este tipo de cosas. Podéis pillar cualquier cosa. Ya sé que probablemente tenéis cero unidades de posibilidad de encontraros con un puesto ambulante de café donde hay una vaca. De tetas de vaca. Pero no lo hagáis, de verdad. No lo hagáis. Una cosa es, o sea, pensaréis, si los niños que amamantan, una cosa es la teta que está aquí, que no roza el suelo, y otra cosa es la teta de una vaca. Que llega al suelo, que se tumban en el suelo, que... ¡Qué mierda! No os voy a seguir explicando las diferencias entre una mama humana y una mama vacuna. Pero, por favor, no lo hagáis. Hace gracia y ya está. Ya está. Ahora puedes decir lo que quieres. Que en arancha lo hacíais. No, no. Nunca. Escucha, lo que he hecho es mezclar la mousse. Ya habéis visto que aireu queda. ¿Vale? Y le daríamos frío. Aquí está fresquita, ¿vale? Para poder añadirla con la manga. ¿Puedo ponerle yo la cereza? Sí. Venga. O sea, no me pensaba que le ibas a poner ahí, de verdad. Es que yo no sabía ni... En la punta, tío. En la punta, horrible. ¡Cállate! ¿Eh? ¿Así? Ay, pero ¿qué caca es eso? Te parece una teta. Pero ponlo, que estamos de teta en teta. Esto te parece... Mira qué diferencia. Esto es horrible. Aquí, mira qué bonito, al lado. Así está precioso, a un lado. Así, feísimo. Eh, ¿dónde está el timbre? Dale al timbre. ¿Qué es esto de postre? Dale al timbre. ¡Que no tenemos el timbre! ¿Dónde está el timbre? ¿Eh? Postre. Primer postre del restaurante. Esto los críos lo comen a gusto. Mira qué cookie. Mira qué caca de vaca. Mira qué cookie. Ponle alguna más, por favor. Que no, que no. Así está precioso. Una socia me ha buscado. Teleberry, ¿queréis ser mis socios? Venga. Bueno, socia, te buscas. ¿Eh? Bueno, socia, te buscas, Diego. Por lo menos abre el timbre, si hay que montar terrazas y no, tal.